¡Vaya, vaya! En fin, nos brinda. Vuelve a tener un minuto de gloria. Tienes un minuto para ganar y... ¡Buenas, bandas! Acompáñalo y diviértete con un capítulo especial. Para mí es mucho más difícil que haberle metido otro gol al Barcelona, la verdad. Un minuto para ganar. Esta noche, después de Primera Dama. En Navidad, enciende tu corazón con Caracol Televisión.